hola amigos aquí estamos en el boquerón con el amigo fernando y vamos a grabar el ganado y también vamos a enseñar un toro que lo tiene en venta es aquel pero ya lo vamos a ya lo vamos a enseñar y vamos a ir enseñando algunos que tiene aquí nuestro amigo fernando este la hija de la pañueleta y ha perdido un cabo verdad como perdió este amigo inyectándola quizás le perdió el cabo no amigo fue antes que ella pariera no estaba acostumbrada al aso entonces como aquí permanecen sueltas queríamos que se acostumbrara al aso y pues ahí lo perdí en una caída ay pobrecita bueno y aquí estamos viendo que está comiendo vamos a grabar al hijito al hijito pero bueno vamos a ver el toro antes que se nos vaya aquí está la otra hija de la pañuela y el sardito de fernando son hermanas de distinto papá pero la misma la única hembra parece verdad y aquella del gracioso del líquido no del canal que tenemos ahí el perfil de la tortuga y esta tortuga ya tuvo novio tiene para tres meses más de peñer ya que ya tres meses y tres meses la tortuga tortuguita ya no es tan tortuguita bueno ya cuando se le vaya haciendo la panza pero ya no le ven tan empobajos para tirando unos cordones amigos atrás bien bonito y se me preñó bien pequeña de diez meses 10 meses 10 meses y el toro un brazo rojo pero aquí comen súper bien ese es el de el de jaime jaime le voy a grabar su chivo este es el chivo de jaime y una vaca el chivo de la mamá la tengo en mi espalda hola ya voy el entetadito usted no había no la vende va la 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 como se llama la tortuguita ya está vendido amigo ya la dios y eso al amigo que le vendimos al toro de jaime de lesa amigo a de lesa y aquí se la tienen cuidando que se la tengo vaya mire amigo aquí está mire ya está vendida me estuvo este negocio usted no le traen a la cola a los animales no me hay un corralerito que le traen a la cola vaya vamos a grabar hoy si el chivo que tiene en venta aquí en el boquerón san salvador qué edad tiene el torito a dos años tiene ya cargaba ya trabaja ya cargó a la hija de la pañoneta y cómo es para cargar con todo el rápido es lento a los tres días la sienten y ahorita sentido a la otra archiva ajá ya la asistió y espero que cargó entre uno antes que vaya y el mancito si amigo supermancito toquémoslo para convencernos y cuánto quiere por este me va a decir precios si amigo grabémosle la cara o bueno mientras tanto el amigo va a atrapar voy a grabar esta otra lola vean amigos a que andamos en estos paisajes en el boquerón vamos a ver aquí está la mamá del torito sardo que grabamos ya ratito el chiquitito vean que nació salió almero tata ve este el hijo va a decir vamos a grabar la carita si tiene buena jiva su lara de jiva bien hechita bien dibujadita va ahí está mira mi si vea ahí voy a enfocar estos también este es el hijo de mi brillante oh chica ese es el hijo de pañoleta es el hijo de pañoleta jejeje es ícono de su canal la pañoleta si si la descendencia y este chiquito es hembra la última que nació ¿de quién es? ¿cuántos días tiene esta? tiene y que tamaño ubre que no ha ardeñado a la lola como no tamaño ubre que tiene ahorita como cuántas botellas anda ahí ahorita le calculo unas siete anda bastante pero el chivo la mamá amigo no a veces dan gusto este chivito ñiño vale aquí está entonces este toro que mezcla tendrá o que raza se puede decir que es es guir con indubrasil tiene guir con indubrasil pero tiene más guir amigos pero domina más guir amigo si si algo importante que decíamos nosotros para que no no aquí hay mezcla de raza si aquí hay mezcla amigo si hay personas que han traído animales puros de México sobre todo si de Brasil pero toquémosle amigo como dijo que tocan iba ahorita anda un poquito vacío del estómago no ha comido mucho hay personas que piensan que solo porque es rojo ya es totalmente guir no amigo aquí son mezclas amigo una una de las características importantes del que tiene guir es lo maso que ellos son que se pueden domesticar con facilidad vaya amigo entonces vamos a allí en los comentarios voy a poner su número para que los que le gusta le puedan preguntar el precio sin compromiso va a ir y negociar y incluso usted hasta podría ir a dejárselo va si correcto consigue acá transporte con los amigos suyos y pum lo va a dejar verdad si el animalito no se vende porque sea malo sino que necesita dinero verdad si porque aquí ya lo tocaron esta chulo esta lindo el animal hay ahí está mire el hijo de la pañoleta con las nalgotas ve hey si si esta el varito por eso amigo esta pañoleta va que si que cholotón mire ve pata este animal y no le tocó toda la pañoleta para ir como no en la madrugada a las 2 de la madrugada debajo del agua fíjale amigo estos 3 son hermanos va los 3 4 con otro que anda ahí son de un torito que compramos en san miguel y lo grabamos algunas veces si y aquí quedaron quedaron y aquí tenemos a la pañuela que quiere sal quiere sal la pañuela es la vieja pañoleta mire si la vieja pañoleta y este tipo de vaca en las cartas de venta solo vera o vera o vera y por el fierro nada mas se diferencian va porque no se le pone otra cosa mas no va botando bastante leche la pañoleta porque ha bajado bastante es que mire como tiene el hijo si ese lo va a dejar de regero nos comentaba verdad amigo eso va a quedar de regero cuando este mas grande pues tal vez lo cambalachamos por alguna vaca bien pues si ya cuando le haya sacado si algunas crías vamos a hasta el hijo de la pañuela con su carita esa cojera mire esa cojerita ve y se parece al papá ahí esta ve bueno algo mas que quiera decir amigo del toro no se ya se nos fue que es manso el animal como les repito no se vende porque sea malo ni porque porque no sirve a este le gusta comer aqui o esta amarrado aqui aqui le gusta comer porque ahi esta limpio la puntita nada mas izquierdo y porque alguien quiere peligüe ahi tengo uno ah y quiero venderlo amigo vaya vamos a grabarlo es un peligüe gordo de verdad si amigo hay tengo vaya se nos fue entonces que mas iba a decir del toro no se algo que y este y este es mi este es hembra ah hembra si hembrita si le gusta a alguien pues la vende vaya cuanto que edad tiene la nubillita vende porque podemos vender la chiva no jajaja ah pues no esta de venta ah pues no esta de venta no esta de venta este no quiere vender aquel peligüe gordo vaya quiero ir a ver quiero ir a ver este este lechero niño no seas tímido se le fue lechero por incriminacion quiero verlo vete niño ah que masito ves viene de una hacienda dice el amigo si lechero por incriminacion por el amigo eh carnes Luis 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 Rodríguez consiguieron este torito si por el amigo Luis Rodríguez puedo decir la sienta la 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 deigala si de finca las flores de ahi trae ese torito de ahi viene este torito el muñeco muñeco si hijo el esta bravito si yo creo que lo ha desconocido pues el me vendio este torito de esa finca amigo y lo vende usted porque aqui le puede salir un cliente alguien le puede gustar la verdad este que voy a dejar de regero jajaja pero ya mas grande que me cargue las vacas pues podamos llegar a algún acuerdo con cualquier cliente pero si el animalito le echa que edad tiene ahorita tiene aproximadamente 17 18 meses viene de toro lechero viene de toro lechero correcto y es por inciminacion el verdad si la mamá se llama muñeca y el muñeco por ese se llama muñeco el cuidado con tanto hoy va amigo y porque hay tanto hoyo aqui no entiendo ah porque querian sembrar plantillas ah ya entiendo ah ahí viene y como se llama el toro el se llama muñeco tambien ah este muñeco rojo y el muñeco blanco con negro o negro con blanco y el muñeco blanco con negro o negro con blanco y de verdad el peliway yo lo voy a grabar de verdad se vende si adonde esta dicen los amigos del volcán este es este es que venden este peliwaycito venga amigo venga a verlo si vengamos a enseñarlo no esta bravo no mire si ya esta bueno para comerlo ya se vende porque y que raza es si es este peliwaycito hola que raza es a mi ese es no no catadín como catadín no escuches bien como se llama catadín catadín mmm y cuanto pide mmm cuant que hable venga toda la manada jajajajaj vino toda la manada ponganle aqui arriba de arriba de arriba son varios ve a mi si quiero ver catorce son por todos quince quince ahí andan las crías los hijos de él esos son esos estos chiquititos mmm que bonitos son puchica jajajajaj ay ahora robio jajajajaj y hembrita si no pero no la podemos dejar que la agarre porque es la hermana de él aah ya pues si ella es la hermana de él jajajajaj y después aguanta no vamos a esperar que es que el ciego jajajajaj que esta de venta entonces jajajajaj apa y lo vamos a dejar eh para jajajajaj yo creo que ahi pueden preguntar en los comentarios jajajajaj y les voy a avisar a ustedes vamos a ver está bonito ¿cuántos días tiene este? 15 días tiene está bien bonito amigo Fer, ¿qué más quiere enseñar? a la hija de la pañuela la hija de la pañuela creo que es última vez que la vemos, ¿verdad? porque se va para Sonsonate, ¿no? para Sonsonate se va un amigo ya la compró pues entonces va a ella y un torito en Jersey con Holting ¿a dónde está? para enseñárselo al amigo vaya aquí está la hija de la pañuela que ya casi se va hay saludos a nuestro amigo Juan que se lleva a la hija de la pañuela con el torito ahí está el hijo amigo, ¿cuántos son por todos? que veo un gran montón son 18, 19 hija y tiene cargadas ahorita ¿este es? ¿este es muquito? está bien bonito también sí, está chulo amigo y es muco y es muco, muco y no es nada de quemar cachos con la crema que le echan hijo de buena vaca esa tortuga ya no es tan tortuga que se diga tan tortuguita oye, es tortuga ya media tortugona ahí está amigo para el amigo que ve videos del campo ahí está sí dale ah, pues aquí está amigo Juan le mandamos saludos ¿verdad? sí ahí está amigo nuestro amigo Juan que se lleva el torito ¿de cuántos meses tiene? este de 17 meses ah, está grandote sí, sí sí, está pichón amigo yo le mencionaba ahí que ya carga así va sí, ya me cargo una sí ya me cargo una y a la pañuela le alcanza este a la pañueletona sí no hay que ayudarle hay que ponerle un banquito sí, en bordo para el amigo allá pues aconsejarle que si las vacas son grandes pues le ponga un banquito le ponga un banquito jajaja pero funciona vaya entonces ahí está vamos a grabar de último al toro ¿para qué? para que se animen pregunten y todo vamos a dar su número directamente ¿verdad? sí para que le echen una llamada y puedan negociar con nuestro amigo Fernando ahí está el número ahorita amigo se lo voy a dar díctelo aquí el 77 46 70 80 vaya ahí está oh chica mire ella ya anda ya casi ya casi no o solo jugando está chiquita ¿verdad? mire puede estar aquí en el pañuelmoquito ¿sí? ya le preñuelmoco ¿y cuántos meses tiene? ¿cuántos meses tiene? 11 para 12 va al año va a cumplir bien así en los corrales así es rápido incluso incluso hasta les inyectan para que agarrense así se me cargó la otra la hermana y mire cómo se ha hecho gran animalón esta esta no la había grabado aquí andamos amigo un ambiente súper fresco este sí me llamó la atención este torito sí me llama la atención cómo anda aquí voy a bajar para ir a verlo porque este torito sí es valiente amigo no le da miedo que este torito se les caiga ya nació y se creció en barranco miren ahí para abajo hay una quebrada no tiene miedo este chivito va bien feliz anda ya aquí ni vienen los demás no le patean ni le orinan el zacate nada anda bien feliz bien bonito este chivo de Jaime hoy sí gracias se fue ¿verdad? ah pues amigo vamos a dejar el video aquí amigo venga vamos a grabar estos chiquititos no se quiere irse en la pañueleta y darle la vean vamos a ver este otro el torito de la pañueletita no te hubieras levantado va ahí estamos ahí está el toro de venta